Aquella ninfa, pura y casta, huyó de Pan, él comenzó a seguirla y ella continuó huyendo, eventualmente la ninfa llegó a un río y usando magia se convirtió en un cañaveral, Pan cortó las cañas y con ellas hizo un instrumento musical, nombrado igual que la ninfa, siringa, es de aquí de donde proviene la palabra jeringa. Por su similitud con la forma de una caña. En los escritos griegos y romanos se ha planteado el uso de cañas con un émbolo como instrumentos musicales, pero fueron Aulus Cornelius Celsus, un erudito romano, y Galeno, un cirujano griego, quienes describieron originalmente el uso de jeringas simples para administrar un cuento de cinciones, partiendo de que las serpientes inyectan veneno usando sus colmillos huecos. No sería sino hasta 800 años después, en el siglo IX, que un oftalmólogo egipcio utilizó un tubo de vidrio hueco para succionar y extraer las cataratas de sus pacientes. Posteriormente, esta técnica sería ampliamente usada en la extracción de fluidos como sangre y veneno. En 1650, el físico Blaise Pascal creó lo que podemos llamar la primera jeringa moderna, aplicando el principio genunciado por él mismo, el principio de Pascal. Más adelante, Christopher Wren, un arquitecto anatomista, físico y matemático inglés, fue quien realizó por primera vez un experimento intravenoso. Usando su ingenio para hacer una jeringa atando una pluma de ganso hueca a una vejiga de cerdo, inyectó savia de amapola a perros callejeros directo en su torrente sanguíneo. En aquel entonces, las jeringas no venían con aguja, por lo que Wren hizo una incisión en el tejido para aplicar la sustancia. El mismo método sería utilizado en humanos por dos médicos alemanes. Lastimosamente, las personas inyectadas murieron debido a la ignorancia sobre factores como la dosis de las sustancias, la higiene y la esterilización de los elementos utilizados en la práctica. Por esto, se frenó la experimentación con las inyecciones. Dos siglos después, llegada la década de 1840, un médico irlandés de nombre Francis Wren creó la primera aguja hueca, lo que daría lugar a que casi diez años después, en 1853, Charles Bravas detuviera el sangrado de una oveja, inyectándole coagulante con la primera aguja hipodérmica. No obstante, el crédito es probablemente para el escocés Alexander Wood, quien, al mismo año, logró combinar una jeringa funcional con una aguja hipodérmica para inyectar morfina a seres humanos, con un diseño básico que se ha mantenido prácticamente sin cambios hasta la actualidad. Con el tiempo, el diseño se fue perfeccionando y las agujas se fueron haciendo cada vez más finas, incluso casi tan finas como un cabello humano, como las que se usan en la acupuntura. En la década de 1940, Charles Brothers & Company, una fábrica de vidrio británica, comenzó a producir en masa jeringas de vidrio con piezas intercambiables, pero al ser reutilizables, había muchos problemas de contagios a pesar de los procesos de esterilización, por lo que el neozelandés Colin Murdoch pidió una patente para una jeringa plástica y desechable. La idea al principio fue desestimada, pero creo que no es necesario decir que fue un éxito a nivel mundial. Gracias a todo esto que les cuento, es que hoy día es posible inyectar y vacunar a millones de personas en el mundo, una tras otra, de manera segura. Sí, las agujas dan miedo, pero si las comparamos con los primeros diseños, pues, no se quejen. La inyección sin aguja, como método principal en el mundo, aún está un poco lejos, porque sí, existen maneras de hacerlo sin agujas, pero es un cohete que, relativamente, aún está despegando. No obstante, el uso de las jeringas no se limita a las vacunas o inyección de medicamentos, tienen sin fin de usos, algunos bastante cuestionables y otros bastante curiosos. Sin duda, un elemento importantísimo de gran valor para el desarrollo de la humanidad, especialmente en la medicina. Una herramienta sin la cual tú y yo, probablemente, no estaríamos aquí. Bueno, hoy os voy a enseñar mi colección de jeringuillas antiguas. Pues, esta afición que tengo yo no la tengo expuesta, la tengo escondida normalmente en mi maletín de médico y de vez en cuando las saco, las limpio y las ordeno un poco. Esto no puede estar expuesto. Tengo de muchísimos tipos, fijaos. Estas pequeñitas y estrechas son de insulina. Esta, que es gigante, debe ser para un veterinario. Miraos, mira qué émbolo. Las jeringuillas que compro en Estados Unidos vienen con la punta metálica. Sin embargo, las que adquiero en Europa son de vidrio hasta el final. No sé la explicación. Pero, eso es lo que he detectado. Tengo algunas en sus cajas, recién compradas, aunque a mí lo que me gusta es que vengan con cada una con su latica. Estas no se han estrenado nunca, vienen con su papel. El procedimiento supongo que lo recordaréis, pero para los que seáis muy jóvenes, el practicante llegaba y en la tapa echaba alcohol. Luego utilizaba esto para sujetar la parte de abajo que la usaba como cazo, lleno de agua. Lo colocaba encima, esto a los cinco minutos servía, estaba esterilizado y te zumbaba. Esto desapareció a finales de los 70 con la llegada de las tres echables. Como curiosidades, algo así un poco diferente, tengo una dentista, que es como de película de miedo. No es muy antigua, es cierto. Tengo estas dos, que son de finales del siglo XIX y se utilizaban para inyectarse heroína de los nobles directamente. No son de uso médico. Son una verdadera joya. De metal y vidrio. Y vienen en su estuche cerrado. Fijaos qué maravilla. Este estilo era utilizado por médicos de rescate o médicos de primera línea. Entiendo que en el campamento previamente a la salida esterilizaban el conjunto, de modo que cuando llegaban al lugar donde tenían que trabajar ya tenían todo esterilizado y podían, en este caso, utilizar seis dosis. Magníficas, magníficas, magníficas. Bueno, luego os voy a enseñar, esta enfermedad me viene desde hace muchísimo tiempo, de modo que cuando yo era muy pequeño, con una desechable, inventé un arma mortífera. Porque es un lanzalardos de aire comprimido, en realidad. Es un arma mortal. Así le saco un ojo a mi hermano. No lo hagáis en casa, por Dios. Claro, la aguja siempre se clava porque lleva lerones y además está taponada. Ya os digo, era muy pequeño, por Dios. Y la tengo guardada desde entonces. Muy bien. Vamos a hablar entonces de la jerimba. Y es que la evolución de esta ha sido durante ciclos. Y como bien lo dijeron en el video, esto viene del griego syrinx, que significa caña o tubo. Y a partir de ese concepto de que se podía transportar el líquido por medio de un elemento hueco, como es esta jerim, esta aguja, como lo hacen las serpientes al inocular su veneno, pues el ser humano empezó a desarrollar de diferentes materiales, elementos que permitieran deslizar líquidos, pues, en la parte interna de tu cuerpo. Y si bien es cierto, hubo ciertos fracasos, por la falta de esterilidad, que era el problema más grande que había, ¿no? Cada vez que se trataba de hacer este procedimiento, las personas sufrían, pues, infecciones severas. Y muchas veces generaban muertes. Y es por eso que casi por 200 años se dejó de utilizar, se dejó de ver este tipo de elementos médicos. Hasta que no fue en el año casi de por 1844 que este irlandés, Ryan, pues, utilizaba esas agujas huecas para poder realizar irrigaciones, para limpieza de heridas. Y por pruebas, ¿no?, que en las cuales generó un cilindro metálico con un émbolo de oro, imagínate, de oro. Mediante presión, pues, se generaba, como decía en el video, pues, aplicaba coagulantes en animales. Y así, pues, fue generando interés hasta que llegamos, pues, el día de hoy a estas jeringas convencionales, inclusive descartables, ¿no?, que hoy se utiliza. Y muy pronto, y muy pronto, no está tan lejos, ¿ah? Hay un investigador, David Fernández, un cubano este, en la cual es en Holanda, está haciendo investigaciones para poder crear, ya está en sí, las jeringas sin agujas. Se dice que cada uno de cada, o dos de cada cinco personas, que tienen miedo a las agujas. Y esto también reduciría, por ejemplo, el tema de contaminaciones y de contagios cruzados, ¿no?, por hepatitis, por VIH, funciones accidentales, y todo el drama que se genera por el uso de estas jeringas. Pero yo supongo que para el año 2030, si no es antes, ya se van a estar utilizando estos dispositivos sin agujas, indoloras totalmente. ¿Cómo pasará el líquido a tu cuerpo? Por medio de láser, que transportarán estas micro gotas de la sustancia que en las cuales se va a inyectar, mira tú, cubano. Ya está. Sigue los resultados para ver si existe alguna afección adversa en la piel y hasta ahora no hay nada. Es más, no deja ni heridas de la punción, absolutamente nada. ¿Te imaginas toda la revolución que puede generar este tipo de procedimientos? ¿Te imaginas? O sea, yo te decía antes, ¿no? Lo que sabes hoy, quizás mañana no te sirva, te decía. ¿Quién te dice? A ver. Oye, estás llevando inyectoterapia, estás aplicando tus agujitas, estás metiendo tus agujitas para arriba, para abajo, tu técnica adecuada, tu preparación, etcétera, bla, 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 tus cuadrantes, bla, 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 bla. ¿Quién te dice que en el año 2030 ese conocimiento va a ser obsoleto ya? ¿Obsoleto? Tú vas a estudiar los gauchos, las medidas, los colores, el cono verde, el cono azul, el cono negro, los diámetros de la aguja. ¿Para qué? Si de repente en 2030, o sea, de acá a ocho años, esto va a estar para la reliquia. ¿Te imaginas? Lo que sabes hoy, quizás mañana no te sirva. Claro, en el Perú, conociendo cómo es tu Perú, cómo somos de países subdesarrollados, bueno, las agujas tienen para rato todavía. Tienen para rato las agujas. Siguiera unos 20 añitos más. Pero para que vean que los conocimientos se van, se van pues cambiando. Importante. Me gustaría ver eso. Pero volviendo a nuestra realidad, hoy en día es un proceso que en las cuales es muy frecuente utilizarlo, en vacunas sobre todo, en el estado de boga. Administración de medicamentos, de diferente índole, anestésicos, elementos preventivos. Y nunca se olvide, jamás se olvide, siempre aspirar, sobre todo cuando inocula sustancias intramusculares. Al colocar una inyección por vientro muscular, no se olvide nunca aspirar. Puede que tu aguja se encuentre en un vaso sanguíneo, puede que tu aguja haya perforado una estructura anatómica importantísima, vascular obviamente, y siempre es bueno aspirar. Y si vemos que no hay sangre, si vemos que no hay nada de sangre, pues, tenemos toda la potestad de poder eliminar la sustancia líquida que tenemos preparada en nuestra jeringa. Pero si vemos sangre, como vemos en mi imagen, pues lamentablemente no es el lugar adecuado para poder realizar el desembocamiento de nuestro medicamento. Tendremos que retirarla a otro lugar mucho más seguro. ¿Por qué? Porque genera problemas. desde simples embolias hasta síndrome de Nicolau muy frecuente, hematomas, etcétera, al margen del dolor. Entonces, las jeringas tienen ciertas complicaciones, hemos dicho. Bastantes complicaciones. Todo va a depender del cuidado que se tome. Entonces, el día de hoy vamos a hablar un poquito de historia, algunas características importantes de las agujas, por ejemplo, partes de la aguja, partes de la jeringa, siempre así sencillas, no te van a generar problemas. menos entrevaluación, ni lo vas a buscar. Es simple. Pero que las cuales tengan consideraciones importantes. Entonces, vamos a hablar de la jeringa. Habíamos visto que puede ser de plástico y de cristal. Si es de cristal, eran, pues, esterilizables. El problema es que muchas veces estas jeringas de cristal no se esterilizaban bien y generaban procesos infecciosos. Por eso, se recomienda generalmente utilizarlas en forma descartables. Y estas descartables estaban esterilizadas por óxido de etilén. ¿Están graduados? Sí, están graduados porque poseen, pues, números, ¿no? Poseen capacidades, ¿no? Que van en centímetros cúbicos o en mililitros para poder determinar las cantidades de medicamento que se va a administrar? Es básico. Y de acuerdo también a esa capacidad van a distribuirse los tipos de jeringas. No solo por su capacidad, sino también va a estar relacionadas con el grosor, el calibre de la aguja. Todo esto está, pues, facultado para poder ingresar todo el líquido que se encuentra en tu jeringa, puede ingresar a través de esta cánula llamada aguja. Las agujas antes, pues, en 1800, 1900, eran gruesas las agujas, pues, ¿no? Igual se teclaba en donde sea, eran sumamente dolorosísimas. Ahora no, pues, ahora las agujas son muchísimo más delgaretas. Ahora dibujitas tamaño de una hebra de cabello. Entonces, hoy en día están generadas, pues, las jeringas descartables y esta es una herramienta importantísima en diferentes centros de salud y gracias a ella, pues, se puede inyectar diferentes tipos de medicamentos, de fármacos, vacunas, hoy en día muy frecuentemente, ATV o antibióticos, sustancias hormonales, sustancias preventivas, inclusive elementos para dar relleno que le llaman como el botox, se utiliza, por ejemplo, en la piel, ¿cierto? Tiene múltiples usos, ¿no? Para anestésicos también, para extracción, claro que sí, extracción de sangre, extracción de fluidos, extracción de líquidos de cefalorraquidio, o sea, las jeringas tienen cierta utilización que se ha utilizado, va a dar redundancia por ciclos, por ciclos, y han pasado casi 100 años desde la jeringa que tú conoces hoy en día. Y esta jeringa está conformada básicamente, tiene varias, pero básicamente tiene un cilindro o barril que está calibrado, que está pues con mediciones, asociado, graduado, tiene un émbolo, el émbolo pues es la porción de la cual le va a colocarse el dedo y va a inocular toda la sustancia líquida hacia el exterior por este pivot. Este negrito venía a ser el pistón de hule que sirve para generar hermetismo, ¿no? Y el líquido no salga, pues no vuelva a las partes más superiores del cilindro, sino todo este líquido sin desperdiciar vuelva a salir por este pivot. Tiene sus lengüetas de apoyo importante para poder colocar los dedos ahí y ejercer la presión requerida. Entonces, y esta jeringa pues fue pues cambiada muchas veces gracias a la aguja que es la cual es inoculada por acá. Ahí está sus partes. Ahí está. Pueblo milimetrado. Ahí está. Pistón de hule. Lengüetas de apoyo. El émbolo. Pivot o cono para la aguja. Acá hay otro. Pistón de hule. Apoyo. Émbolo. Tubo. Cilindro. Cuerpo. Capuchón. Aguja. Acá tienes otro. Otro más. Aquí. La aguja propiamente dicha. El pivot cuando se inserta la aguja. El pistón de hule. Acá tiene usted la escala perfectamente visible de las cantidades exactas de 10 hay de 5 y de 3 hay de 1 milímetro hay de 60 hay de 20 o sea de acuerdo a la capacidad de la sustancia que la joya se va a colocar. Para ello este barril este cuerpo tiene que ser transparente para que se vuelva a ver la solución. El anillo de retención o la embueta de apoyo apoyo del émbolo permite para que el dedo pulgar descanse ahí y ejerza presión y las agujas están conformadas por la aguja propiamente dicha y el pabellón que es pues el cono que le llaman también de la aguja que está graficada por colores para poder nosotros identificar el calibre de cada una de ellas. Generalmente los calibres se olvidan pero lo que no se van a olvidar es el color entonces el color siempre va a estar en la memoria y hay márgenes de color hay un color estándar que es el color verde que es de 21 geuch ahorita vamos a hablar de eso y que a partir de este intermedio empieza a dividirse en dos grupos básicos la utilización de estas agujas entonces las agujas hipodérmicas es un instrumento sanitario conformado por una aguja hueca generalmente de acero inoxidable o acero quirúrgico y que sirve para poder inyectar sustancias al interior del cuerpo también puede ser para poder extraer muestras sacar sangre por ejemplo en transfusiones son importantes la utilización de estas agujas y estas agujas pues fueron descubiertas fueron desarrolladas por diferentes científicos médicos el más importante es Alexander Ward y Pravas que empezó a utilizarlas esta heroína en primer lugar a su esposa que tenía dolores de cáncer y que pues la heroína de una u otra forma aliviaba la molestia el dolor y otros Pravas como anticoagulantes en algunos animales y lo practicó y enfermos del aneurisma también y Jalón al final empezó a desarrollar las descartables estas agujitas están conformadas por un cono y una parte metálica el cono hemos dicho que va a dar el color y la parte mecánica perdón metálica propiamente dicha es la que va a generar pues la penetración a la piel y todos estos elementos deben estar totalmente estériles básico importante volver a recordar es preciso disponer de dos agujas una para cargar el medicamento y otra para la inoculación de la misma a veces suele pasar que puede existir problemas cuando se carga con la misma aguja y a la vez con la misma aguja se aplica uno puede estar expuesto a contaminaciones dos estas agujas muchas veces pierden el filo al momento de penetrar de repente a medicamentos cerrados que se administran de esa forma o de mezcla que le llaman y al perder el filo muchas veces genera dolor al momento de inocular en el cuerpo de la persona por eso es preferente utilizar doble agujita entonces cada una de ellas cada agujita está está pues caracterizada por la longitud o sea el tamaño muchas veces también tipos de bisel pero sobre todo el calibre el calibre que es pues lo que va a determinar es el ancho pues el grosor de la aguja que es lo que estas se clasifican pues de acuerdo a básicamente el ancho el tamaño acá el tamaño sí importa acá el tamaño sí importa porque tú no puedes utilizar por ejemplo una aguja de 21 gauge por ejemplo que es esta verde tú no la puedes utilizar en un niño para un niño tendrías que utilizar por ejemplo una 22 hasta una 23 entonces las longitudes en tamaños también están medidas por pulgadas ¿no? de 25 milímetros por ejemplo en relación a lo que son las pulgadas y a lo largo de todas las clases porque esto lo vamos a repetir forever and ever hasta el cansancio vamos a aprender cada una de estas mediciones entonces varía mucho la utilización en niños en bebés en lactantes y también varía en la masa corporal de los pacientes hay pacientes que las cuales tienen poca masa corporal son demasiado delgados son de tipo pícnico que son ese grupo de de personas delgadas estrechas o personas de repente gorditas ¿no? estas gorditas personas que tienen masa muscular muchas veces se genera un tipo de longitud un poco más larga para que pueda ingresar todo el tejido adiposo entonces de acuerdo a la contextura también es importante reconocer la longitud y ahora bien entonces las agujitas tienen en su parte final un bisel que le llamo el bisel es el que va a penetrar en sí hacer que la aguja ingrese y esta y esta puede ser la más larga más puntiaguda menos puntiaguda bisel largo más puntiaguda bisel corto menos puntiaguda y el cono que es este que está acá a esto se le denomina cono viene por colores que en los cuales van a determinar lo que hemos dicho el grosor de la aguja tenemos tipos de bisel por temas teóricos nada más hay un bisel primario que es esto que está acá si hay un bisel primario hay un bisel secundario que es este que está acá y de acá termina la punta de la aguja propiamente dicha que a partir de ahora es el tercer bisel ¿no? entonces arista significa ángulos o sea todo esto es el bisel por las cuales va a ingresar esta aguja al cuerpo de la persona y siempre se tendría que colocar bisel para arriba mirando siempre al techo el bisel para colocar la aguja mirando siempre al techo entonces la agujita está formada por el cono que está dividido por colores que vuelvo a repetir por la inésima vez está generada por los calibres de la aguja o sea por el grosor de la aguja la cánula por las cuales pues ese orificio hueco que en las cuales pasa la sustancia líquida y el bisel que sirve para poder penetrar precisamente la sustancia hacia el cuerpo de la persona entonces la mayoría del diámetro el grosor de la aguja está expresada por por geuch o gauch o gauche como quieras ya está por esas g o su unidad g que tú ves diferentes tipos de longitudes y también de grosores acá hay un intermedio que tienes que recordar que dice que al mayor número de geuch más delgada es la aguja mientras al menor número la aguja es más gruesa y tenemos varios ¿no? o sea si de acuerdo a la marca obviamente varía modifica por ejemplo hay de 18 geuch ¿no? por ejemplo hay de 19 geuch por ejemplo hay de 20 geuch por ejemplo hay de 21 hay de 22 g hay de 23 también hay pues un poco de colorcito de 24 etcétera ¿no? estas son las universales generalmente la 21 es la universal la que se utiliza para todo para adultos sobre todo pero antes de esta hay una serie de números y después de esta también te dice que a mayor número o sea 22 23 24 a mayor número la aguja es más delgada la mayor número de la aguja es más delgadita más finita y a menor número la aguja es más gruesa o sea si te voy hablando de una 18 gel ¿cuál quieres que te coloque 18 o 24? ah 18 la 18 pues no no la 18 es una contra hipergruesa la 18 puede ser para hidratar por ejemplo para extracción de muestras transfusiones o sea son gruesas son gruesas por ejemplo esta que está acá entonces sería más o menos una 18 esta rosadita generalmente es 18 porque depende mucho de los colores de las empresas de las empresas que las cuales distribuyen estas agujitas o nipro por ejemplo que es la más conocida tiene su escala de colores su escala de bebidas también pero por ejemplo las que están al centro o sea en la 21 o 22 estas pues son para endovenosas para intramusculares estas por ejemplo pueden ser para adultos para niños la 24 para abajo ya es para arriba en este caso sería son para intradérmicas subcutáneas son mucho más pequeñitas son mucho más delgaditas mira tú entonces a mayor número más delgada es a menor número más gruesa es acá el tamaño sí importa entonces la identificación más frecuente que se realiza en todos estos ámbitos que lo vamos a practicar en el transcurso de los cursos son por colores por ejemplo esta verde que es universal vuelvo a repetir uso intramuscular intravenoso algunas vacunas algunos fármacos analgésicos antiinflamatorios analgésicos antibióticos se utilizan estas agujitas son de gran ayuda son la más común la más universal que se utiliza generalmente pues existen mediciones ¿no? hay en lo que indica acá por ejemplo este último número porque ustedes tienen que verificar desde el empaque la parte posterior del empaque se encuentra la medición ¿no? uno y medio pulgadas o te dice acá de frente ¿no? 0.8 por 25 milímetros por ejemplo para una intravenosa para una intramuscular no es 25 mm son 40 40 es una pulgada y media aproximadamente 40 milímetros imagínate para una intramuscular y de 25 por una intravenosa o sea viene también verde pero con su longitud distinta longitud diferente eso también tenemos que verificar tenemos que observar por ejemplo otro es una intradérmica es una pequeñita es una chiquita 12 milímetros nada más de longitud por ejemplo es pequeñísima un centímetro un poquito más y que vale al 30 28 claro 12 es media pulgada una pulgada aproximadamente es 25 mm aproximadamente aguja de 27 que no es de una de media pulgada sino una pulgada y media o sea de 40 es un poco más larga pero es delgada es delgada hay este por ejemplo amarillas 9 por 25 hay naranjas también es de 25 y esta de 25 estamos hablando de que es delgadísimo 16 mm por ejemplo para administrar insulinas vacunas vienen con estas agujitas intradérmicas pequeñitas nada más para la administración por vía subcutánea generalmente hay agujas gruesas agujas de carga que le dan son de 18 grados mira gruesas y son largas de 1 y medio son de 40 mm y es por ejemplo para poder hidratar a chorros en casos de quemaduras por ejemplo transfusiones también que necesitan una cavidad amplia porque la sangre tiende a coagularse y muchas veces al momento de extraer si lo extraes con una aguja delgada una de 21 por ejemplo extraes la sangre se coagula por el retardo de absorción de esta sangre necesitas tú sacar sangre la mayor rapidez posible para que no se coagule y lo puedes hacer por medio de estas agujas un poco gruesas que pueden ayudar mejor al retiro de sangre del cuerpo y desde una marca obviamente que en las cuales este se le he colocado para que ustedes vean la utilidad de cada una de estas de estas agujas pero sobre todo para que se percaten el número de gaucho y hasta acá hay un intermedio por ejemplo estas que están acá para inyección en niños por ejemplo intramusculares mientras la verde es en adultos estas dos pueden jugar en niños estas que están acá la 21 la 22 la 23 pero antes de esta por ejemplo antes del 21 20 19 18 son para hidratación extracción de muestras transfusiones y después de estas de la 23 para arriba de la 24 25 26 27 29 30 son para inyecciones intradítmicas o subcutáneas eso si quiero que recuerden que el intermedio es 21 22 23 intramusculares antes de esas están para hidratación extracción de muestras y después de estas para un tipo de inyección intradómico subcutánea administran separinas administran insulina administran algún tipo de vacunas diferentes distintas y las otras para extracción de sangre preestación de fluidos en forma rápida continua hidrataciones a chorro clavados transfusiones etcétera son de 20 y su 9 18 gruesas recuerda que en un número son más gruesos a mayor número son mucho más degradados eso es con relación a las agujitas otro cuadrito más de esta marca Iberomet y cada uno tiene su sistema esto lo puse para que vean el sistema métrico porque uno está en pulgadas y muchas veces vas a encontrar en pulgadas y tienes que relacionarla con milímetros que es el sistema que nosotros manejamos más en Estados Unidos se manejan pulgadas aquí en longitudes milímetros en metros acá el diámetro no es el 8 acá 18 18 18 18 20 20 20 hay tipos de 20 de una pulgada pulgada y media de dos pulgadas para un gordo porque imagínate una persona obesa necesitas hasta 50 milímetros para poder penetrar toda la grasa que tiene mínimo de aguja de 25 le queda corta de longitud me refiero entonces por eso es importante ver la longitud de las agujas por ejemplo que hay una de 50 una larga una de 40 otra larga de 21 de 50 verde larga entonces ayuda a generar facilidad durante el procedimiento y las jeringas volviendo a las jeringas pues hay de acuerdo a su capacidad por decirlo así la jeringa por ejemplo de 1cc de 1 cm3 utilizada para tuberculina utilizada para insulina utilizada para aplicación de botox a nivel a nivel de la piel son unas microagujas pequeñitas pero la capacidad de la jeringa es delgadita compara una CC una de 3 y acá ya varía de una de 3 ya es un poco más de contenido puede utilizarse en algunas intramusculares inclusive en niños o de repente se necesita extraer o sacar algún tipo de líquido si utiliza la jeringa 3 ml o de 5 la más frecuente la más utilizada en intramusculares la capacidad de la 3 de la 5 ml y generalmente pues esta 5 ml te viene con la aguja universal de 21 vienen con su aguja y es universal 21 una jeringa de 10 ya es más amplia por ejemplo para soluciones endovenosas que van directamente al torrente sanguíneo esta con esta de 20 también son para soluciones endovenosas puedes aplicar inclusive en bolo por la capacidad que tiene de 60 no no esto también puede servir para aspiración administración de grandes volúmenes de líquidos alimentación enteral gruesa amplia pacientes que han sufrido intoxicación le hacen lavado gastrico o este tipo de jeringas para que la absorción la limpieza sea mucho más rápida entonces estas son las jeringas de 60 por ejemplo y al momento de preparar el medicamento importantísimo una vez más te repito 800.560 mil 560 990 veces lávate las manos antes de cualquier procedimiento invasivo o no y más aún después del procedimiento si utilizas guantes perfecto pero sobre todo el secreto está en lavado de manos ahora para cargar un medicamento hay que tener ciertas consideraciones hay medicamentos que se encuentran dentro de las ampolletas de cristal que en las cuales se tienen que fracturar romper cruzar la parte superior de la ampolla que muchas veces tiene con su marquita que precisamente por ahí es donde vas a fracturar y cuando fracturas es importantísimo la utilización del algodón envuelve con algodón y fracturas para que los restos que se puedan generar de repente quizás no caigan abruptamente hasta la solución medicamentosa entonces es importante esa característica que te acabo de mencionar proteja sus manos en un ente fractural y al colocar la agujita por acá la idea es absorber toda la sustancia medicamentosa que se encuentra en esa ampolla las ampollas constituyen pues un sistema cerrado y una vez que se rompen el cuello pasan a ser un sistema abierto con las cuales se puede aspirar el líquido fácilmente y facilitar la inyección el frasco muchas veces vienen en frasco es un sistema cerrado por lo que para sacar el contenido se debe inyectar previamente en su interior un volumen de aire igual al volumen de la sustancia que albergan y que queremos extraer eso lo vamos a ver cuando hablamos de la administración de medicamentos hay sustancias que mejor necesitan mezclarse necesitan utilizar un disolvente sobre todo en el grupo de las penicilinas vienen en polvo y se necesitan mezclar con sustancias líquidas para que genere una una homogenización y se pueda administrar en forma correcta ese medicamento por favor lea bien las instrucciones si ve usted alguna alteración rotura de empaque de repente por ahí fractura por favor deséche deséche y debe usted conocer todo lo que usted coloca todo lo que usted inocula usted debe conocer qué es lo que está colocando un poco de farmacocinética farmacodinámica qué es lo que está pasando con este medicamento cómo actúa este fármaco qué es lo que está sucediendo en el cuerpo por qué la persona se recupera o no entonces es importante saber la utilización medicamentosa sobre estos inyectables no usable en forma indiscriminada de la sección entonces ahí para cargar mezclas con líquido se carga el disolvente en la gerinda introduces esa cantidad de disolvente al recipiente mezclas homogenizas luego carga la solución nuevamente la gerinda para conseguir ya disuelta la sustancia una vez más no te vayas a olvidar amiguito amiguita no te vayas a olvidar los cinco correctos paciente correcto medicamento correcto dosis correcta hora correcta vía correcta de esto lo más importante medicamento y dosis la dosis es básica ni más ni menos exacta precisa al igual que el time al igual que el tiempo obviamente el paciente también es básico pero utilizando el contraste de nombres podemos nosotros evitar esos inconvenientes en una ampolla se puede cargar en forma directa tratar de lo mejor de pacientes no llegar a contactar los frascos con la jeringa en la parte interna pero bueno a veces es inevitable por la pequeñez del frasco y se puede cargar a partir de un vial o sea a partir de estos frascos que se encuentran cerrados con una máscara de hule de la misma forma se introduce la aguja y acá con más razón tienes que cambiar la aguja porque al penetrar nomás este frasco de hule muchas veces la aguja pierde filo entonces hay que generar los problemas de infección o de dolor ahora vamos a ver la amiguita hola buenos días ahora os vamos a enseñar cómo cargar un medicamento los materiales que vamos a utilizar es un contenedor para objetos punzantes el vial una ampolla una jeringa y dos agujas lo primero que debemos hacer es romper la ampolla debemos quitar todo el líquido que se nos ha quedado en la parte superior a pequeños golpecitos y cuando lo tengamos entero sin líquido lo rompemos y esto lo tiraríamos a la papelera el siguiente paso sería coger nuestra jeringa y coger una de las agujas al cargarlo debemos poner el bisel para arriba para coger todo el líquido y tiraremos la ampolla a la basura purgaremos una vez que ya hemos purgado abriremos el medicamento levantando la pequeña solapa y con el mismo funcionamiento que antes con el bisel para arriba lo introduciremos ahora con el mismo funcionamiento de antes con el bisel para arriba introduciríamos todo nuestro medicamento y sin sacar la aguja lo moveríamos a continuación cargaríamos los mililitros que nos diría el médico para nuestro paciente que en este caso son cuatro milímetros les echaríamos esta esta aguja y pondríamos una nueva por si se habrá quedado un poco de caucho dentro de ella a continuación purgaríamos y una vez que lo tengamos para darse a la enfermera cogeríamos una batea con algodón y alcohol para desinfectar al paciente y le dejaríamos nuestra aguja vamos ahora a hacer el procedimiento de cómo preparar un medicamento por medio de un frasco ampolla o una ampolleta recordemos que tenemos esta modalidad o esta presentación que es en vidrio que viene completamente sellada y la forma de abrirla debe ser por medio de esta señalización que trae esta división entre el cuerpo del medicamento y la parte superior también tenemos esta otra que es una presentación en plástico especial que es relativamente nueva y ya mostraremos cómo se hace entonces para iniciar el procedimiento tomamos la jeringa las jeringas vienen en un empaque todos los empaques desde los dispositivos médicos vienen con una señalización y la forma como debe abrirse el empaque si usted nota en la parte inferior de esta jeringa hay un triángulo que indica que por este lado es que se realiza la apertura de esa jeringa entonces tomamos esta lengüeta y la abrimos de esta forma de tal manera que queda expuesta la parte por donde voy a retirar la jeringa colocamos el empaque a un lado porque nos va a ayudar en algunas ocasiones se puede abrir el medicamento con este empaque entonces tenemos la jeringa la probamos ¿cómo la vamos a probar? vamos esta viene con el sistema de taparrosca la presionamos si la aseguramos y le introducimos un poco de aire de esta forma impulsamos el aire hacia afuera y verificamos que la jeringa no sale o sea que está bien el sistema la jeringa vino bien el émbolo vino bien desliza suavemente así probamos la jeringa una vez probamos la jeringa entonces nos disponemos a abrir el medicamento podemos utilizar una torunda de algodón que tenemos aquí la abrimos ya yo la abrí previamente y la enroscamos sobre el sistema hay unas ampollas que traen un punto de color y es sobre ese punto que se va a hacer la presión esta no lo trae pero ya nosotros hemos aprendido que se hace por esta forma colocamos este dedo de esta forma sujetamos de la mano no dominante sujetamos la parte superior y de la mano dominante perdón y la no dominante la parte de abajo hacemos una presión y de esta forma queda nuestro medicamento quitamos si quedó alguna parte de algodón entonces colocamos en la bandeja de preparación retiramos la jeringa luego vamos a tomar con los dedos de la mano no dominante del medio e índice de esta forma y así vamos a introducir y de esta otra forma con estos dos dedos sujetamos la jeringa colocamos el bisel hacia abajo en la punta inferior aquí de este medicamento para extraer de una sola retirada vemos que vamos haciendo de esta forma como aprendimos jalamos y sacamos todo el contenido del medicamento verificamos que no quedó contenido antes de sacar la aguja ahí no quedó contenido colocamos el medicamento y colocamos también la tapa de esta forma ahí como estamos preparando no hemos administrado aquí no corremos el riesgo de tener un accidente de trabajo por pinchazo de la aguja entonces miren de esta forma vamos a retirar si que no quedó mucho aire lo que hacemos es que introducimos un poco de aire para nivelar el líquido de tal manera que cuando expulsamos ese aire debe quedar voy a permitirme retirar acá para que ustedes vean que debe salir una gotica si ven la gotica esta gotica que está aquí esta gotica quiere decir que ya está purgado todo el sistema hasta el bisel y es seguro administrar directamente ya sea por la vientre intramuscular subcutánea o intradérmica dependiendo ya la aguja utilizada para cada día muy bien hemos visto un poquito y ya un